La Baja de la Baja de la Baja de la Baja, ¿Tú sabes? El dolor de la Baja del Pistole Puedes revelar tu cuerpo de la Baja de la Baja de la Baja de la Baja? ¿Tú sabes que te partisteis? ¿Tú sabes que te duerme de la Baja de la Baja? Más de la Baja de la Baja de la Baja de la Baja de la Baja, ¿no? Igen, pero tu fuerza es tan fuerte cuando siempre. El mayor deseo es que te guarde en tus brazos. Te lo amo más que lo que en el mundo. Leon... Tú eres pintora de Highland. ¡Dana! ¡Oh, Dios mío! ¡Dana! ¿Qué pasa, papá? ¡Lana, ven, rápido! ¿Qué le pasaba la lana? ¿Qué le pasaba la lana? Querida diaria. Mucho ha sucedido desde que recibí la letra de Leon hace unos días. Estoy lentamente recuperando. Hoy, papá y mamá me dijeron que iba a ir para un tiempo. Voy a explicar lo que está pasando. Pero... No sé dónde empezar. Necesito reunir mis pensamientos mientras termino de preparar mi vestido. Necesito terminar de preparar mi vestido antes de decir adiós, querida diaria. No puedo creer que Leon está en la rueda. Toda sola en esas montañas, en el medio de winter. Por lo tanto, debo quedarme con un tiempo más como en las inhóspitas montañas. Seguramente te digan que todo tipo de cosas. Cosas no muy bonitas, supongo. En todo caso, me gustaría que conocías mi versión de los hechos. Creo que estas líneas grabateadas de todas las pistas te ayudan a entender lo que ha pasado. Y siento por no me enfermaris que en el tacto. A la carta que le ha leído King Walker. No te lo tomo. No te lo tomo. No te lo tomo. La medicación para tratarte mi vestido. Mamá me atrecerá a la vez, porque me perdéseis después de obtener el móvil de Leon. Mejor la comprobar. Mejor la comprobar. Mejoraba para dar todas las muestras y las dole. Pero ahora, supongo que voy a necesitarlos en algunos años. Como dije, querida de la diaria, estoy encerrando mañana. Papá y mamá me enviaron a un sanitario de la ciudad por unos meses. Ellos dicen que es para continuar mi convalescencia. En otras palabras, para enviarme y mi secreto de los ojos de los ojos. Mis padres han aceptado la oferta de sus viejos amigos, los tzimers, para pagar mi hospitalización en el sanitario. Los tzimers dicen que es en el nombre de sus tiempos con papá y mamá. Los tzimers van. Ah. ¿Puedo ir a hacer una cosa? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a la vacuna? ¿Puedo ir a la vacuna? ¿Le enviaron un sanatorio? ...porque según los padres dice que esta loca o algo de eso ...porque se cree que es malo ...y entonces ha conocido su propia versión y no lo quiere creer El verano y el verano resultaron en un lugar más impresionante y encantador, mirando por el río Dombra. Bueno, esperamos que sea verdad. ¡Vamos, Dana! Ya hubo suficiente lágrimas. Puedo dejarme estar allí como pronto, querido Diary. Es mejor mantenerte seguro que riesgo de perderte donde voy. Yunta me inspiró, supongo. Estoy casi terminado aquí. Solo necesito agregar mi medicina y la brochure que Sima le dio a papá y mamá. Oh, y un pequeño souvenir de ellos. Pobre papá y mamá. Estaban devastados cuando el doctor que llamaron después de que me despedimos descubrió mi secreto. Ese secreto que no me lo he dejo ni hablar de nadie. No incluso tú, mi diario. Ahora puedo decirte. Estoy embarazada, mi diario. León es el padre. León es el padre. Había muchas lloruras y lloruras que le dijeron a papá y mamá. Pero... Finalmente decidieron pretenderte que el bebé será el niño de un hermano perdido. Sé que todos me esperan que es un asesino. Pero no puedo ayudar a pensar en los nombres. Si es un hermano, por supuesto que es Leon. Para dar su padre buen saludo. Y si es una chica, creo que le llamaré Ana. ¿Qué es el padre? Papá se veía diez años más, desde que aprendió de mi embarazo. Pero lo que parece que ha afectado a él más, fue pedirle a herzima por ayuda. Mamá dice que Leon es nada más que un asesino de aventura que tomó la advantage de una chica inocente. Pero sé que no es verdad. Mamá dice que no es un asesino de aventura que tomó la chica en la chica en la chica en la chica. Mamá dice que no es un asesino de aventura que tomó la chica en 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 la chica. Ahora es el tiempo de decirle a un momento. ¿Qué es la chica en la chica en la chica en la chica? Gracias. Ojalá. 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 A ver si va a ser ahora la hija Kate Walker de la dana. Ojalá. 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 Por lo tanto, me complace informarle de que Dana puede permanecer con nosotros hasta diciembre de 1938, tal y como se nos pidió. De hecho, es lo más razonable, teniendo en cuenta el deterioro de su estado de salud. Pues está seguro de que seguiremos cuidándolo bien a ella. Atentamente, la hermana Magdalena, madre su querida del sanatorio de Baden. ¡Vamos, Oscar! ¡Tenemos que encontrar más claves! Los iniciales de Dana... ... We were on the other side of this wall earlier, Kate Walker. It's like we've gone through a looking glass. I do not understand, Kate Walker. Forget it. I don't know what I'm saying. If you say so, Kate Walker. There's nothing here, I'm sure. Nothing else? Really? Oh, there's another wall. There's a wall. I'm not going to be able to keep that right. You can find information about the pogroms, but where? What are you trying to find? I'm going to clean something here on the bottom. What? Okay. Aquí I'm getting close Ah It doesn't look like it now But I need to be sure I can see How can I get there? How can I get there? I can see There's a lot of pictures I can see I can see There's something that I haven't seen ¡Gracias! Vale, es que hay un sitio... No puedo ir ahora, todavía hay cosas que hacer aquí. No puedes ir al otro lado... No se puede. ¡Gracias! 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 No se puede ir para allá. ¡Gracias! 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 En cuanto a ese libro, el programe ocurrió en el comienzo de noviembre de 1938. Los aliados declaran anula la lesión entre Trestal y Austria. Después de 245, las fuerzas aliadas lideran por ejército rojo y liberan Vagen entre una bombardeo intensivo. 28 de abril de 245, se programan independencia de Trestal. Creo que eso es todo, Oscar. Sabemos que el programe ocurrió en el comienzo de noviembre de 1938. Los padres de Dana, Anton y Lena, fueron muertos, eso es cierto. Pero Dana supuestamente estaría en el sanatorium de entonces. Lo que parece ser confirmado por ese... ...message que la señora Hoss dejó en la casa, Kate Walker. Exactamente. Así que supongo que estamos terminados, Oscar. Vamos a llevar la camión de vuelta a la casa de guest. Vamos a intentar encontrar ese sanitario la primera vez mañana. ... ... ... Así que, ahí está ella, la famosa Kate Walker. Desculpe, ¿qué? Donna Rose. La conocí muy bien, ¿sabes? Hola, nuestra Danna, querida. ¿Estás esperando por el tramo, ¿no? Bueno, mejor estaríamos hablando en la casa de la invitación. Sigo que hay una tormenta que viene. Por favor, se convierte en tu conocimiento, señora Walker. Colonel Blake. Colonel Blake, o Fräulein Junta. ¿Conocionamos los puntos, no? ¿Verdad? Eres una muy... ...clerva, joven. Pero, debes estar segura de saber por qué estoy aquí, en frente de ti, tomando el nombre de una de sus oficinas militares de su majestad. Pero, aquí está nuestra tramo. ¿Serías tan hermosa? Algo a la un currica. ¿